vamos a ver una de las formas de organizar la disposición del contenido de una página web para ello tengo aquí una página que tiene los siguientes elementos tiene un header que tiene una imagen y un título una imagen en h1 es este de aquí tengo una navegación elemento nav que es este de aquí con sus tres vínculos tengo un elemento main que es el elemento que contiene el contenido de la página que es este de aquí tengo un elemento aside aside se llama así porque es un elemento que voy a querer poner en lateral de la página este elemento lo que tiene pues serían los enlaces a las redes sociales y por último tengo un elemento que es el pie de mi página bien pues yo esto me gustaría distribuirlo de la siguiente forma por ejemplo querría que el encabezado estuviese tal y como ahora como pase todo el ancho y luego me gustaría que la navegación que aparece aquí en segundo lugar estuviera a la izquierda de contenido main de la página este aside que es el que tiene las redes sociales me gustaría que apareciera a la derecha y por último el pie que apareciese así tal y como está también bien para ello lo que voy a hacer es lo siguiente voy a definir una cuadrícula en mi página y para hacerlo lo que voy a hacer es poner todo el contenido que quiero que esté dentro de esa cuadrícula que en este caso va a ser todo el contenido de mi página todo todo mi body lo voy a poner dentro de una división la voy a llamar por ejemplo cuadrícula y esta división la voy a cerrar pues después del pie del sugero aquí la tengo y lo que tengo que hacer es dar formato a ésta a esta cuadrícula lo que tengo que hacer ahora es dar estilo a este elemento div que se llama cuadrícula y el estilo que le tengo que dar es decir que en el display la disposición sea como una cuadrícula de acuerdo de esta forma lo que he hecho es que los hijos directos de este elemento que tiene como identificador cuadrícula es decir los hijos directos de esta división que son precisamente el g a ver la navegación el main el aside y el footer pues estos hijos directos van a formar la cuadrícula no así los nietos por decir así por ejemplo esta imagen que hay dentro del header ya no es un hijo directo de esta división sería un nieto porque sería hijo directo del header ya no va a formar parte de la cuadrícula es decir la cuadrícula lo voy a hacer únicamente con los hijos directos de este elemento al que en el estilo le he puesto un display grid bueno pues lo siguiente que voy a hacer es también en mi hoja de estilos identificar cada uno de estos elementos de la cuadrícula con un nombre para luego poder distribuirlos así voy a empezar por el g a ver la propiedad css es grid area y le voy a dar el nombre que yo quiera por ejemplo encabezado el siguiente es la navegación pues lo mismo gris área dos puntos si el nombre que yo quiera por ejemplo navegación sin acento el siguiente es el contenido el main pues vamos a hacer lo mismo gris área por ejemplo contenido el siguiente se las hay pues vamos a hacer el gris área por ejemplo como para las redes sociales pues le llamo redes y el último el footer área bien por ejemplo y por último voy a definir cómo quiero distribuir estos elementos que forman parte de mi cuadrícula para ello me voy a venir al elemento contenedor de esta cuadrícula al que tiene el identificador cuadrícula esta división que tiene el display gris voy a utilizar la propiedad de css grid template areas dos puntos que funciona así fijaos voy a hacer un salto de línea y intentar un poquito más y aquí entre comillas simples voy a poner los elementos que quiero que formen parte de la primera fila de mi cuadrícula sin coma ni nada hago enter y entre comillas simples voy a ir escribiendo los elementos que quiero que formen parte de la segunda fila de mi cuadrícula y así sucesivamente yo en este caso voy a tener tres filas lo que voy a poner tres rectos al final ya se pondría el punto y coma y qué voy a querer en mi primera fila pues mi primera fila quiero que la ocupe enteramente la encabezado la segunda fila voy a querer que la ocupe el main que es el inicio con la navegación a la izquierda y el aside las redes sociales a la derecha pero quiero que esta este main ocupe el doble de anchura que la navegación y las redes sociales y en mi última fila voy a querer el pie entonces fijaos voy a fijarme en la fila del medio en la fila del medio yo quiero que tenga vamos a venir aquí que es esta ya que de tener a la izquierda la navegación seguidamente quiero tener el main que le he llamado contenido luego después voy a querer las redes sociales pero dicho que el contenido quiero que ocupe el doble tanto de navegación como redes sociales entonces voy a volver a poner contenido y luego pondré redes de esta forma es mi cuadrícula va a tener cuatro columnas y de ellas me va a ocupar en la segunda fila la columna izquierda la navegación la columna derecha la de redes y las dos columnas del medio el contenido en mi fila de arriba voy a querer que esté el encabezado en las cuatro columnas y en mi última fila voy a querer que esté el pie también en las cuatro columnas bien pues si guardo y recargo observar como efectivamente me lo ha hecho así me ha puesto el encabezado ocupando las cuatro columnas en la parte superior la navegación ocupando la columna izquierda de la segunda fila el contenido en las dos columnas centrales y las redes de la columna de la derecha y por último el pie en ocupar las cuatro columnas y